Nicolás Petro Burgos asegura que no ha sido notificado para declarar en indagación contra Adner Ska. El hijo mayor del presidente fue citado por la Corte Suprema de Justicia para que amplíe sus declaraciones en contra del representante a la Cámara por el Atlántico. En un comunicado de tres párrafos, la defensa de Nicolás Petro Burgos manifestó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación por parte de la Corte Suprema de Justicia para que el exdiputado rinda su declaración en las investigaciones preliminares que se adelantan contra los congresistas del Pacto Histórico, Adner Ska. y Pedro Flores. No tenemos conocimiento formal de ninguna diligencia judicial diferente de la que ya es conocida por el país prevista para el próximo abril, señaló el abogado Diego Henao Vargas en referencia a la audiencia preparatoria de juicio en el proceso que se adelanta contra Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según el abogado, tras revisar la situación dada a conocer por los medios de comunicación, no se ha recibido ninguna citación judicial y o administrativa. Estamos atentos de cualquier citación prestos a dar cumplimiento a cada una de ellas, observando los principios del debido proceso. Por estos mismos hechos, fue citado el empresario Euclides Torres, quien fue citado varias veces durante la audiencia de imputación que se adelantó en agosto pasado en contra de Nicolás Petro Burgos y su ex esposa, Day Vásquez. El pasado 30 de octubre, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia les abrió indagación a los congresistas, teniendo en cuenta lo mencionado por Nicolás Petro Burgos en el interrogatorio que rindió ante la Fiscalía General, y era el que confesó que en la campaña presidencial de su padre recibió, al parecer, dineros no legalizados.